Madre mía, que así es jugar a esto sin haber jugado en no sé cuántos días, tío. Va a ser un espectáculo esta partida, ¿sí? ¿Seguro? No sé qué me da que vamos a perder. Sí, vas a perder tú. ¿Qué vas a perder, hombre, por favor? ¡Vamos, Imanol! Estoy con la N8 aquí. Aquí ya sabemos cómo nos distribuimos. Charlie a morirá al medio y yo aquí también. Hay un hombre. ¿Quién queda vivo? Estaba en la esquina. ¡Oh! Cómo nos concentréis, tío. ¡Ay! ¡Mira uno, mira uno, mira uno! ¡Dos! ¡Joder, colega, tío! El puto payaso con el puto Franco, tío. Otro medio, otro medio. Nos asumeis. Mira, es que mire uno detrás, uno derecha. Pika, uno derecha tuya. Tiene que mirar. Miro, miro yo la derecha del todo. Bueno. ¿Alguien...? El T4, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, ya, ya. Uno. Atrás, atrás. Vamos. Nada, pero el T4 no te puedes fiar porque si tienen resistencia te la lío. Ya, ya, por eso me he girado personal, ya he iluminado. Van para B, eh. No muere, tío. Me cago. Me voy para adentro. Hay dos en B. Van todos, están todos ahí, eh. Mirad el perra, tío. Venga, hombre, están dos en B. Uno en la esquina, otro en donde tiro el C4. Tenéis que ir para B, os van a colocar ahí. ¿Dónde están? En la esquina al fondo, Inganor. ¡Salete, salete, salete! Vale, otro en B. ¿Lobo solitario? Cabrón, no me has cubierto. Entra B. No, es que si lo dejas colocar, va a estar vendido. Está colocando, eh. Estabaste mucho en disparar, eh. Este pavo mata una barbaridad, eh. Pero porque no sabía que ibas a ir apuntándome, tío. Digo, colocar ahí se esconderá. Como una rata. Estamos quedando todas las rondas, Pablo y yo. Aunque ahora nos van a pillar, tío. Vamos a caer. Una primera derrota, tío. Es que, tío, no... Yo flipo, tío. Cómo me matan. De atrás, da la vuelta. Cómo me han matado, tío. Mira. Da la vuelta, por detrás, por donde venimos. Hostia, escóndete, escóndete. Mira, mira, ni una, chaval. Madre mía, Pablo, estás muy cojo, eh, Pablo. Joder, yo... No vayas, que hay dos más. No vayas. Huye, Imanol. Te lo estoy diciendo, tío. Pero si están tres... Pero, vete. Te estoy diciendo. Te están veniendo todos. Escapa de ahí, tío. Pero, por lo menos a matar a uno. Cómo me están matando, tío. Y flipando cómo me matan. ¿Tiene uno por medio? Nada, hombre. Te he reventado dos rafas. A ver, chau. Está en ruébe. Qué hijo de la grandísima puta perro de mierda, hombre. Otro en B. Cuidado. No. Ese, ese era el que me ha matado a mí. Ese. Dos en B. Es pati. Madre mía. Ese pavo, mira, es que yo no entiendo cómo le puedo matar las reservas como le mata, tío. Yo luego me pongo las reservas. Está muy chetado este pavo. Ese no iba Franco, se lo ha cambiado ahora, hombre. Sí, sí. No lo iba de secundaria. Si no lleva ni silencio mortal, tío. ¿Qué me estás contando, tío? No los escucho. Pues igual hay que reservar. Vale, estamos en la guarda ya. Ese tiene que tener algo, eh. Como tiene un relapago nos... Nos mata. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede matar a B, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Escúchame. Estaban los dos ahí, eh. Donde estaba ese que me ha matado. Ese es uno, eh. Vale, pues estaba también ahí con ese, eh. No salgáis de B. Ya sabes dónde está ahí va Franco. Vale, ya está, ya está. Estamos cubriendo tres la misma puerta. Infrarrojos, tío. Están me, están me. Sí. ¿A dónde vas, tío? Pero no, yo en ningún lado. ¡Viene por detrás, viene por detrás! Sí, para la derecha, ¿no? Sí. En todo. Fuera. Vale, esta ronda es importante. ¿Qué hacemos? Pues no sé, lo mismo. Creo que me voy a ir directo a B porque están haciendo siempre todo el rato en la esquema. Me voy a parar dentro con la esquema. Ah, yao, tío. Entre el C4 y lo otro. Están entrando todo el rato y por el medio no van. He puesto la creatividad para llegar antes. A mí no nadie, eh. Ataque, ataque. Venga, cubriros. 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 Ahí estamos. Vamos. Ah, vale. Lo ha sacado. Ah, no. Cuidado, cuidado. No lo tira para nada. Queda uno, eh. Está en roca, eh. El que queda. Vamos. Buen, hermano. Yo quiero perder esta partida. Buen, hermano. Qué bueno, hermano. Mira el otro. Saco disparando ahí. El de 0-4 puede ser que nos dé la partida, ¿sabes? Tengo el cochecito. Yo también. Entro en B con él. Y el Psicosis, ¿no? No, no, no. En la defensa voy a entrar con el AB. En el ataque no. No pasa nada. En el enemigo en línea. Uno. Muerto. Buenísima. Pablo, ¿está cubriendo arriba? No. No, no. Eh, me, me, me. Aquí no pasa. No pasa, hombre. Para atrás. Vamos. Grandes. Ay. Como la, ¿ahora ves? Tengo que forzarme y hacer el trabajo de todo el equipo como tiene que hacer las dos primeras rondas, tío. Ah, eh. La misma, eh. Me voy para B. Está en 2A, no vaya a ser que cambie. Sí, sí. Voy a entrar con el coche yo a B, ¿ahora? Yo me quedo en A campeando como una rata. Vale, me iré todo, ya verás. Uh, coche enemigo. Entra con el coche. Eh. Está enemigo en 3D. Medio, medio, medio el mapa. Derecha. Medio, tío. Eh. Joder. Qué coche, pico. Está en medio. Pablo, a la izquierda tienes uno. No, a la izquierda, al medio. He puesto un C4. Vale. Vale, voy a por ellos. Al fondo. Sí. Ahí estás bien. Vale. Grande. En el coche de medio creo que estaba, al fondo. Hostia. Qué bueno, hombre. Qué bien he aguantado ahí. Tengo el coche. Uf, un caos ahí por el medio, macho. Tres, eh. Podría haber matado uno con el coche. Me mató el coche ahí. No sé si harían dos chalecos. Prefiero tocar uno. Bueno, aquí estoy bien ahí en avanzar para ayudarle. Buena, buena. El competi, tío. Vaya. Y antes era el competi. Tengo todo, eh. O sea, tengo todas las rachas. Vamos. Tiradlas antes de que te maten. Entró del tirón y tiró el humo. Así que podéis ir cubriéndolo. Sí, sí, sí. Y conforme... Si entras del tirón y metes el humo, vas a morir. Humo ya. A ver, tiro esto. Está colocadísima. Dos en derecha. Tiro esto. Gracias por juntaros. Qué buena. Vamos. Nos ha sumido por la parte izquierda, tío. Por detrás, por detrás viene uno. Pablo, te aviso yo, eh. Vale, tira el coche para atrás, hermano. Mete el coche para dentro, tío. Cuidado por nuestro respawn. Cuidado por nuestro respawn. Te da uno, eh. Esto está hecho, hombre. Ahí está. Está al fondo, está al fondo. Ya vendrá. Vamos. Madre mía, mira cómo se va. Y abandona. Cómo se va, eh. 0-7. Sorry, agente 0-7. El agente secreto. El agente secreto. Madre mía, chaval. Eh, hacía tiempo que no había un agente secreto aquí en el CAL, eh. Uh. Se ha picado. 1-4. Que perdíamos, eh. Y al final hemos remontado. Qué asco de mierda. Porque no perdemos. Queremos perder y no hay manera de perder. Porque no perdemos ya. Uff. Esta sí que pensé que perdíamos, eh. Sí, sí. Madre mía. Estábamos jugando fatal las primeras rondas, eh. No se enoje nomás. No se enoje nomás. No se enoje nomás. No se enoje nomás. Cuando los dos tres jueces participaron hasta acción.